Los vi vestarse en la boca el primer día que ella llegó y le dijo que ya no era feliz contigo. Entonces, ¿no eres feliz con ella? No. Después de hoy ya no. ¿De hoy? Sí. Porque hoy te vi. Ana, mi amor, ¿qué estás haciendo ahí? Ay, tienes una niña espía, David. ¿Por qué eres... ¿Por qué si eres feliz con mi mamá dices que no? Mi amor, mi amor, mi amor, he estado abromeando. Mira, vete a ayudar a tu mamá y deja de meterte en conversaciones de adultos. ¿Sabes qué? A ti, a tú me caes gorda. Con razón a ti no te le dieron la pulsera. Porque eres muy sangrón. ¡Ana! ¡Ana! Disculpa, está muy consentida. No te preocupes, no me afecta. Mejor ven. Ven, siéntate aquí. Ven. Ven y cuéntame por qué no eres feliz. Eh... Es que tu perfume me tiene loco. ¿Solamente el perfume? Ana, también tus labios. Muñequita, ¿qué te pasa? ¿Estás triste? ¿Qué? ¿Dónde está mi papá? Ah, extrañas a tu papá. Fue con tu tía a la embajada por unos papeles, pero ahorita regresan enseguida. Siempre está con ella. Entiende. Han estado arreglando la documentación de tu tía y ella todavía no se ubica aquí en México. ¿Cómo crees que va a andar sola? Mi tía me cae gorda, es mala. No, no, mi amor, no digas eso. ¿Por qué lo dices? Ma, si te digo vas a llorar porque ella es hipócrita y mi papá también. Los odio a los dos. No, no. Tú nunca me ocultas nada. Dime, princesa, ¿qué pasa? Los vi... Estarse en la boca el primer día que ella llegó. Y le dijo que ya no era feliz contigo. ¿Sí va a ser? ¿Sí? Ay, David, te pasas. ¿Por qué no me dices lo que me venías diciendo delante de Elisa? No, 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 es que... Bueno, y esa cara, Elisa, ¿quién se murió? Se murió a nuestro matrimonio. ¿Qué dices? Quiero el divorcio. No puedo seguir viviendo con un cínico, un infeliz mentiroso. Esto se acabó. Pero, Elisa, piensa las cosas, ve lo que dices. No seas impulsiva. Y tú te largas en este momento de mi casa, maldita zorra. Lárgate ahora mismo. De todas formas, ya me había hartado con la taradita de tu hija. Contigo, que eres una pobre mediocre. Voy por mis maletas. Elisa, mi amor, pero no pasó nada. Te estás imaginando cosas. Tus celos absurdos te van a volver loca. Yo creo que no pasó nada. Eres un cínico, ya no mientas más. Fue Ana la que te vino con el chisme, ¿verdad? ¡Ella es la mentirosa! ¿Quieres conmigo a mi hotel, mi amor? Sí, Carla. Voy contigo. ¡Ella! No hay que llorar, mi amor. Todavía no. 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 ¿Sí? ¿Con la delegación? Sí, hablo con la delegación de policía. Quiero denunciar el robo de un costoso brazalete. Es una antigua joya de familia. ¿Qué debo hacer, señorita? 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 Gracias por ver el video.